Mira qué gran cantidad, está feliz. ¿Quieres sandía, niños? Ya se lavaron las manitas, seguros. Va pues. Ah, mira qué bonita sandía, no tiene sandía. Hola, qué tal, amores. Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy nos encontramos acá con doña Rosario después de disfrutar de un delicioso almuerzo. Aquí vamos a entregar productos de consumo diario ya que agradecemos bastante a nuestro amigo Chinti. Bueno, pues así es, pues gracias a la mujer que antes nosotros trajimos nuestros productos. Nos dijo que viniéramos a hacer un almuerzo aquí, pues el almuerzo ya lo hicimos. Y aquí está un quintal de maíz que trajimos. Trajimos para doña Rosario. ¿Cuál es la cosa, doña Rosario? No, 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 no. Aceite. Para los chicos. Arranes de sal. Arrera. Bueno amigo, pues esto es lo que trajimos. Ya que nos dijiste, verdad, que te fuéramos mucho gusto. Aquí está. Ven aquí a beber a Adriancito, está muy feliz. ¿Cómo se llama? ¿Scriubi? El bebé. Aquí le traje muchos cereales a los niños, ya que estaban para la escuela. Antes de irse, pues, que se vayan con su estómago llenito, ¿verdad? Hay leche, hay cereales, hay caparina, hay avena, hay de todo, ¿verdad? Lo que puedan ellos consumir para que sean, este, están sanos, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí también se trajo la sandía. Así es. Bueno, amigos, pues, esto es lo que trajimos, y aquí está, como dije, el acerato, el quintal de maíz. Esto es lo que se trajo hoy, ¿verdad, muchachos? Así es. Bueno, pues, lo que se gastó en productos, el frío, y el almuerzo también, fue una cantidad de 600 con 7 quetzales, y aquí vamos a dejar 100 quetzales en efectivo. Y aquí vamos a compartir media, o si me reconozco, una cantidad de 700, no, de 600 con 7, y pues, todo lo que se está haciendo, a mi, 80, 70, 7 quetzales. ¿Qué pasa? Y aquí vamos a dejar 80, ¿cómo se ha hecho? ¿Qué pasa? Yo, si me reconozco, 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 y yo, si me reconozco, En especial el maíz, dice, porque es lo más importante y pues ya que solo tiene un poquito nada más y pues ella muy contenta. También agradece, ¿verdad?, de la comida, del almuerzo que preparamos acá en casa de ella y pues dice muchísimas gracias. Bueno, pues así es, también le traemos una sandía aquí a los niños. ¿Qué va, Sandía? ¿Qué tijó? ¿Qué tijó? ¿Ya ya que cocí y chupam que no es? Sí, porque comieron muy bien. Lo que pasa es que hicimos un almuerzo y comieron bastante, ¿verdad? Entonces les pregunto ahorita si ya quieren sandía, si ya aguanto el estómago comer más. Dicen que sí, dicen. Ya están preparados para seguir comiendo sandía. Bueno, entonces ahorita vamos a cortarles la sandía para que lo coman. Así es. Bueno, ¿qué está? Dígame, niños, si no, no se va a partir. Échenle porras, pues. Sí, se puede. Sí, se puede. Mierda el éxito, dígame. Mira, qué agancitera, está feliz. ¿Quieres sandía, niños? Sí. ¿Ya se lavaron las manitas? Sí. ¿Seguros? Sí. Va, pues. Vamos a hacer un reto. Ah, mira qué bonita sandía, no tiene sandía. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! No, es mío. Es mío, dice. Ahí está. ¿Está bien, así no? Sí, es líquida. Este es mío. Es tuyo, ¿verdad? Es mío. Este. Ok, y otro. Este. Se ve jugoso. Es tuyo. ¿Si puedo o no puedo? Ah, claro. Voy a vender sandía entonces. Sí, vamos a ponerte a vender sandíitas. Mi papá, chamba. Ahora ya está. ¿Está bien, bebé? Adriancito. Aquí sale bebé. Ahí vamos a... ¿Ya es tú? ¿Ya? Está rico y... ¿Cómo se llama el bebé? Adriancito. Ahí anda ya disfrutando, ¿eh? Rico. ¿Vas a que sí? Así que ellos sí disfrutan. Ahí Mayra ya se fue a sentar. Solita. Hola, amigo Chente. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado este día, ¿verdad? Pues aquí estamos disfrutando de la sandía ya con los niños de Doña Rosales. Doña Rosales, pues, agradecemos todo lo que has hecho este día con esta familia. Pues, yo estaba muy feliz de compartir con ellos, ¿verdad? Pues, esperemos algún día puedas venir y disfrutar con nosotros también, ¿verdad? Este, compañía de las familias que siempre has apoyado. Te enviamos un gran saludo y, pues, nos vemos en el siguiente día. Adiós. Adiós. Adiós.